¿El señor Ferat se fue? Sí, lo sos. El oficial Sem estuvo ahí. ¿Por qué? ¿Qué hacía allá? Nada malo lo sabríamos. Yo creo que se preocupó por su hermana. Quería ver cómo estaba. ¿Tú tienes hermanos? ¿Crees que dije algo que no debí decir? Lo tuve. Un hermano. En el servicio militar. Un día me llamó. Me dijo que vendría a verme. Habían pasado nueve meses. Lo extrañaba mucho. Quería ver un partido de fútbol. Y yo le dije que sí. Compré los boletos y fui a la terminal. El día que me dijo. Estaba muy contento. No me contenía. Me saltaba el estómago. Luego llegó la noticia. El conductor se durmió. Y el autobús se volcó con todos. Aunque solo dos personas murieron. El conductor. Y la otra persona fue mi hermano. Lo lamento mucho. Ese día dejé de hablar. Ramazán se hizo mudo. Pues... ¿Qué puedo decir? No tienes que decir nada. La gente tiene que vivir su destino. El aliento que hay es limitado. Ni uno más, ni uno menos. Por eso no importa si el oficial Zeme está preocupado por su hermana. Nadie sabe qué nombre tiene la muerte en su bolsillo. Si, por eso no tienes que mirar. No. 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 Hay que ponerte esto. A ver. Uy, qué guapo. Jigit, vamos a salir. Hola. Dígame, señor fiscal, ¿ya hay alguna noticia? Tardaste en contestar. Estaba por colgar. Que yo sepa, Nami, que Mirja no se despierta tan tarde. Hay algo que lo mantiene despierto. No sabía que te interesaras de esa forma por mí. Te lo agradezco. Tienes muy poco tiempo. Lo sabes, ¿verdad? Me parece que estás celebrando antes de tiempo. Escucha, si no tienes nada importante que decirme, seguiré trabajando. Bueno, te dejo. Te veré muy pronto. Sí, sí. Cuando tú lo desees. Ya llegaron. Y tu tío también. Mira. Asli, bienvenida. Oye, tío. ¿Te sabes más cuentos? ¿Cuento? Pues, yo creo que solo me sé el de la bella y la bestia. Papá no sabe ni uno. Papá sí lo sabe. Estoy seguro de que algún día te va a contar un cuento increíble. Se sabe historias muy buenas, te lo aseguro. Farad, por cierto, muchas gracias por lo de la otra noche. En serio. No, no fue nada. Trataré de aprenderme otros cuentos, pero me debes dar más tiempo, ¿sí? Solo llámame y vengo. Muy bien, así será. Bueno, ya no te detenemos. Tu tío ya debe irse, ¿sí? Yo voy al hospital y vuelvo, ¿de acuerdo? Está bien. ¿No vamos a ir al parque? Sí, ya vamos. Solo deja que pase un poco la lluvia. Sí, hijo, cuando pare se van a ir. Nos vemos. Vamos a entrar. Cuidado, ahí hay un charla. Con cuidado. Tonto, Avidín. Se atrevió a llevarla y a decir, puedes irte si no quieres vernos, bla, 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 bla. Gulsum ha pasado por mucho, mamá. ¿O no? ¿Quién sabe qué haya hecho ese para engatusarla? Seguramente la hizo ilusionarse y luego la dejó. No es nada fácil reponerse a eso. Tu hijo solo está viendo por ellos. Deberías estar orgullosa de él. ¿Y por qué debería estarlo? ¿Qué quieres, que le dé la bienvenida? Ya sé cómo acabar con ese matrimonio o cómo echarlos de mi mesa. No exageres. Ni siquiera Ferad les dijo algo. Porque esto le conviene. Por muy molesto que parezca estar. Su hermana ha hecho muchas cosas incorrectas. Además, mi hijo, el idiota de mi hijo, se pone a limpiar el desorden que deja. ¡Ah! Pero ni cómo ayudarlo. ¿A dónde vas, amor? A la compañía. Todos están viviendo sus vidas. Unos se casan, otros se van de paseo por ahí. Pero alguien tiene que trabajar, ¿no es verdad? Es cierto. En vez de hacértelo más sencillo, lo dificultan. Tú deberías descansar. Hazlo. Vete a acostar. Está bien. Kuné tampoco está en la casa. Yo no sé nada de eso. No soy la niñera de todos. Ay, sí tienes razón. Ahora esta casa es todo un caos. Nos vemos. Adiós. Adiós.